Buenas tardes, bienvenidos a Eclipse TV, mi nombre es María Fernanda Quijano y esto es un corto informativo. Por una falla eléctrica, un autobús turístico perteneciente a la compañía Omnibus del Alba, prendió en llamas sobre la calle 10 en pleno centro histórico de la capital de Campeche, afectando también a un segundo vehículo que se encontraba estacionado a solo 5 metros de la unidad. El hecho se suscitó cerca de las 7 horas y orilló que el tránsito permaneciera cerrado por varios minutos sobre la avenida Circuito Baluartes. Cabe mencionar que no se pudo recuperar nada del autobús y quedó en pérdidas totales. En noticias más amables, el día de hoy la comisaría de Juchulúme en Puerto Progreso presentaron a los reyes del carnaval 2017, los cuales son Amaravi Cicero Fuentes y William Ricardo Ruz García, así como los reyes infantiles Emery Guadalupe Díaz Flores y Brian Fernelli Magaña Pérez. Posteriormente, el comité organizador del carnaval de la entidad añadió que este año se pretende que las comparsas participantes realicen recorrido por primera vez en 15 años por las principales calles de la comisaría. Mi nombre es Amaravi Cicero Fuentes y quiero hacerles una cordial invitación a que vengan este sábado 25 de febrero en punto de las 9 de la noche en la comisaría de Juchulú Puerto para que vean esta magna coronación y sobre todo el baile espectacular que tenemos para ustedes. Claro que sí, en esta temática, espectáculo caribeño, solo por Eclipse, la nueva televisión digital. La madrugada de este domingo, Plaza Solare, ubicada sobre la avenida Bonampac, fue el escenario de la ejecución de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, el cual se encuentra en calidad de desconocido, según informes de la Fiscalía General del Estado. Reportes indicaron que fue alrededor de las 2 de la mañana que dos sujetos quienes iban a bordo de una motocicleta irrumpieron e hirieron al hombre, con tres impactos en la región pectoral, además de dos heridas en el brazo derecho. Reportando para Eclipse Noticias, la nueva televisión digital, Wilbert Cham. Gracias por acompañarnos este lunes. Esto es Eclipse, la nueva televisión digital ejerciendo periodismo universal. Gracias.